Saludos para todos ustedes Saludos para los amigos de la compañía Comando 111 ¡Vamos ahí! ¡Privicia! ¡Luz Nuevo! Para el Perú y el Mundo, los más recientes Esta es otra más, señores Navarro Producciones Para el que te quita ¡Vamos ahí! Y nada hay en la zona de la Cumbia, San Juanera, todo el Perú Con esta canción reciente Un lanzamiento 2017 ¡Feliz de San Dinos para ti! ¡Feliz de San Dinos para siempre! ¡Eso! Siempre te amé Con gran pasión Mientras yo diga No te olvidaré Quiero que sepas Que siempre te amé Nadie en el mundo No te amó más que yo Quiero que sepas Que siempre te amé Con la más pura Y más noble pasión Hoy que te encuentras tan lejos de mí Mi alma se muere de pena por mí En el camino de mi soledad No hay un consuelo que me ha olvidado Quiero que sepas que siempre te amé Nadie en el mundo Nadie en el mundo te amó más que yo Quiero que sepas que siempre te amé Con la más pura y más noble pasión No hay un consuelo que sepas que siempre te amé No hay un consuelo que te amé No hay un consuelo que sepas que siempre te amé No hay un consuelo que sepas que siempre te amé Siempre te amé Con gran pasión Mientras yo diga No te olvidaré Quiero que sepas que siempre te amé Quiero que sepas que siempre te amé Hoy que sepas que siempre te amé Nadie en el mundo te amé No hay un consuelo que sepas que siempre te amé Quiero que sepas que siempre te amé Quiero que sepas que siempre te amé Nadie en el mundo te amé Nadie en el mundo te amó más que yo Quiero que sepas que siempre te amé Con la más pura y más noble pasión ¡Eso! Para todos ustedes no van a decidir que suena ya en Nueva Perú La gente que está gozando para la figura